Así mismo, Juan Carmona nos comenta sobre los trabajos que están realizando en atención a los reportes de usuarios de diferentes puntos del municipio. Pues ahorita no hemos tenido escasez de agua, ahorita pues afortunadamente ya nos llegó la temporada de lluvias, un poquito anticipada y perfecto. Nada más ahorita pues sí hemos tenido algo de reportes en lo que es, ahora sí, precisamente los taponamientos de los drenajes, en tanto drenajes generales como en domicilios. Nosotros ahora sí, diario, ahora sí estamos haciendo la clorización que se debe, pero ahorita sí, como ha estado lloviendo en las partes de los cerros, ha estado lloviendo un poquito más, el agua se nos pone un poquito turbia. No sé si ustedes lo han notado que está un poco azulada, es por eso mismo, pero es, ahora sí, por los mismos manantiales, así sale, así sale el agua. Pues ahora sí que también se pongan en la corriente en sus pagos para, pues ahora sí, no estarlos molestando. Y pues ahora sí les pido a la ciudadanía que, pues no tenemos basura, porque mire, ahora sí es lo que cuestionamos en, ajá, estar, ahora sí, destapando los drenajes y la molestia de los transventos que caminan sobre las banquetas. Sí hemos tenido, ajá, incluso ayer, ayer este que nos pidió apoyo ayuntamiento, estuvimos ahí en los límites de lo que es Toltempanicitla, ahí igual se nos tapó un drenaje, igual, ahora sí, pura basura, pura basura, ajá, y pues ahora sí ya lo dejamos funcionando y nos pasamos hacia acá. ¡Gracias! ¡Gracias!